Para ti, bailador Si, señores, esto es mal bailador Ven y saca tu pareja, busca el paso del sabor Sí, señores, esto es mal bailador Ven y saca tu pareja, busca el paso del sabor Sí, señores, esto es mal bailador Ven y saca tu pareja, busca el paso del sabor Sí, señores, esto es mal bailador Ven y saca tu pareja, busca el paso del sabor Vaya, sigue el paso, bailador Así mismo ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Dale, David! ¡Juega! Seguimos, seguimos ¡Qué sabrosura! ¡Rompa el cuero! ¡Rompe el cuero, Ángel! ¡Mi viejito gruñón! ¡Calla, Freddy! ¡Freddy! 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 ¡Dale, David! ¡Listo, lo hizo! Seguimos Oye, mira, qué bueno bailes ¿Quién? Con la potencia Es la cosa Busca el paso del sabor ¡Qué rico, oye! ¡Super manera! Busca el paso del sabor Busca el paso del sabor Busca el paso del sabor ¡Díselo! Buscando, rumbeando Sin el paso bailado ¡Tira para adelante! Buscando, rumbeando Sin el paso bailado ¡Ah, qué rico! Sin el paso bailado Sin el paso bailado ¡Agozado! Sin el paso bailado Agozado Agozado Un bien lado Sin el paso bailado ¡Agozado! Sin el paso bailado Sin el paso bailado Sin el paso bailado Gracias por ver el video.